Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad pasó el jardín en mí Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor yo fallaría Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor Yo fallaría Yo fallaría Porque su amor no se compra Ni se merece Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer Quiero conocer a Jesús 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 Jesús